Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola Carlos y José, soy Valeria de Argentina y tenía una pregunta. ¿Saben mis dos gatitos cuándo es fin de semana? Mi pareja y yo intentamos tener una rutina con ellos de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo esa rutina cambia y no quisiera estarlos estresando. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, gracias a ti por tu pregunta porque me ha parecido de lo más curioso que he leído esta semana. Vamos a ver, tus gatos probablemente sí sepan cuándo es fin de semana. Déjame que me explique. No es que tengan un calendario gatuno en el que vayan apuntando los días, pero los gatos sí pueden percibir cambios en nuestras rutinas. De hecho, no es la primera ni la segunda vez que alguien me cuenta que su gato le está esperando en la puerta cuando llega del trabajo y es porque los gatos tienen un reloj interno y ellos perciben los cambios en las horas del día, los cambios en el sol y ya saben cuándo vas a llegar porque además suele ir acompañado de su comidita. Entonces, nuestros gatos sí tienen esa percepción del tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces ellos solamente detectan estos cambios en las rutinas y como su reloj interno es tan potente con esto de las comidas, puede ser que vengan a nuestra cama y nos despierten a las 7 o a las 6 de la mañana a la hora que nos levantemos habitualmente para que les pongamos el desayuno. Entonces, aunque es verdad que nuestro gato puede ver que hay algo que está pasando que no es lo normal durante el resto de los días, no va a saber exactamente que esos dos días son sábado y domingo, pero también te tengo que decir que te tranquilices, que eso no va a estresar a tu compañero felino. Como mucho te va a estresar a ti cuando el domingo por la mañana te esté tu gato despertando para pedirte el desayuno.